Música Hemos venido realizando estos recorridos con los alcaldes locales precisamente para identificar cuáles son las zonas críticas y que merecen acciones concretas inmediatas. Música Cuenten que tenemos toda la disposición para transformar esta zona. Muchas gracias y repito que con el apoyo aquí del alcalde y con la instrucción del alcalde Peñalosa pues esta zona seguirá cambiando. Vamos a seguir haciendo este tipo de recorridos para estar cerca a la comunidad, para solucionar, para hacer acciones concretas que generen grandes cambios en la comunidad. Precisamente necesitamos generar apropiación de este tipo de iniciativas y de estos sectores. Es precisamente la unión de la administración y el apoyo de la comunidad lo que va a transformar estas zonas. Música Música